Bien, Nicolás Larcamón en esta jornada del día viernes en una situación bien particular estando desde Buenos Aires en Argentina, en comunicación con nosotros a propósito de una declaración que se ha entregado por parte del Club Nicolás, respecto a lo que ha pasado contigo y este resultado positivo de COVID-19 Primero, ¿cómo estás? Y muchas gracias por tomarte un tiempo y poder entregar algún mensaje a los hinchas y a la comunidad acá en Curicó Bueno, buenos días Sí, como bien vos decís el examen PCR que se exige para volver a ingresar al país a mi regreso de este viaje dio positivo y bueno, lamentablemente acarrea una serie de cosas que hay que afrontar, que hay que atender, pero bueno en lo personal son síntomas leves los que siento la verdad que sí, es un poco el cansancio ese dolor de cabeza un poco de dificultad para para respirar pero quizás es mucho más lo complejo de haber estado vinculado con familiares y todo lo que eso todo lo que eso representa a riesgo porque hay algunos que están dentro de ese grupo de riesgo y ojalá Dios mediante no 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 haberlos contagiado en esta en esta avenida de visita Contemos un poco también que dentro del club siempre se están haciendo estos PCR y este resultado de positivo lo obtuviste estando allá en Buenos Aires Sí, sí yo el viaje estaba planificado un poco cuando se se dio a conocer el calendario nuestro y después de que se habilitaran los vuelos a Argentina después de ocho meses bueno pude coordinarme en esos días libres que se le dio al al plantel un viaje relámpago de un día y medio y bueno ni bien llegué me programé ese examen para volver al país sin ninguna necesidad de hacer cuarentena a mi vuelta y bueno nos encontramos con esta con esta situación que indudablemente es un es un un contagio que posiblemente sea habiendo venido desde Chile pero también yo me había hecho un examen previo a mi viaje para Argentina que también es exigencia es 72 horas antes y y había dado negativo con lo cual seguramente fue en ese periodo de ventana que que bueno que me contagié y que hoy me tiene en esta situación de aislamiento bien hablemos de trabajo lo bueno es que estás bien de salud y son síntomas leves se vienen partidos importantes para Curicó Unido de la Católica la próxima semana y luego Deportes Iquique más o menos cómo se pretende trabajar ahí quién va a quedar de técnico cuáles son las opciones que se han trabajado o que se han podido analizar hasta ahora bueno a ver primera mente más allá de uno estar en esta en esta situación no deja de estar muy encima de todo lo de todo lo referido al trabajo del equipo la verdad que hay una tranquilidad muy grande porque si bien uno no puede estar de manera presencial tanto en lo que tiene que ver con los referentes del plantel y el grupo en general en la manera que se brinda el laburo y también en todo el staff de trabajo encabezado hoy por Javier Vergés y Juan Cruz Mónaco me deja la total tranquilidad de que vamos a afrontar el día a día de muy buena manera hay una hay una respuesta de hecho ayer cuando cuando comuniqué esta situación al plantel y al staff hubo una una muy buena respuesta a todo nivel y uno está uno está muy muy confiado en que en que si bien no es una situación propicia que uno elige está 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 todo bajo control y que la la respuesta al trabajo en general va a ser muy muy positiva también contemos un poco que de todas maneras se están tomando los PCR en el plantel y por cierto también el cuerpo técnico si hubiese una situación A o B están organizados para eso ¿no? Sí, sí como te digo o sea el staff de trabajo nos da la tranquilidad de que Javier Vergés Damián Muñoz en lo que es el área técnica son dos personas de probada experiencia y van a junto a a mi supervisión a la distancia vamos a a resolver cualquier cuestión el área de preparación física también está está totalmente coordinada área área médica más allá de estar brindándose todo el tiempo para conmigo están están muy muy encima de las de los requerimientos que tenga el grupo y como te digo lo que tiene que ver en relación al trabajo del día a día está está totalmente cubierto y y la fortaleza de de todo lo que hemos venido construyendo como como equipo no radica en mi figura ni en la figura de nadie desde lo individual sino es una es un trabajo colectivo que que puede suplir cualquier ausencia en este caso me imagino que las instrucciones igual van a van a venir desde desde donde tú estás haciendo la cuarentena se va a mantener esta comunicación en la medida también que tu salud te lo permita de aquí al miércoles sí sí sin duda hoy por hoy la tecnología te permite estar casi que in situ más allá de no estar de manera presencial te vuelvo a repetir uno está tranquilo porque la capacidad que hay en la gente que tiene que llevar adelante todo este momento uno está muy confiado pero no por eso va a dejar de estar muy pendiente en el minuto a minuto sobre todo lo que tiene que ver con los partidos y también en el día a día vamos a de hecho hoy a la mañana estuvimos trabajando de cara a lo que fue el entrenamiento de hoy hoy a la tarde tenemos programada otra reunión vía Zoom para poder ajustar cualquier detalle que requiera los entrenamientos y la programación del plan de partido para el día miércoles y para lo que es también el partido de Iquique que es el otro partido que tenemos en el horizonte ¿de aquí al miércoles de qué manera se preparan? queda poco son poco tiempo ya es poco tiempo quiero decir de partido que queda pero no es menor tampoco no, no indudablemente que es un lo afrontamos como un partido o sea más allá de que van a ser 40 minutos más lo que se adicione es un partido para nosotros que arranca más allá de lo que dice el resultado arranca 0 a 0 nosotros tenemos que saltar a la cancha con la intención clara de ratificar lo que mostramos en ese primer tiempo lo que venimos mostrando en estos últimos partidos así que la mentalidad va a estar puesta en hacerlo de excelente manera en poder cerrar una muy buena primera rueda y bueno trabajaremos nos quedan todavía varios días de cara a ese partido y trabajaremos para llegar en excelentes condiciones y que el grupo que salta a la cancha lo haga de la mejor manera Lo mismo para Iquique ¿no? Sí, sí pero primero está Católica primero está nosotros vamos partido a partido y no hay el siguiente partido sin antes atender de la mejor forma este claramente nosotros vamos trabajando en la planificación a mediano plazo también pero el foco está 100% puesto en cerrar el partido de Católica en ganar el partido de Católica y seguir adelante en este funcionamiento que venimos mostrando en los últimos partidos Bien hablemos de tu cuarentena Nicolás ¿cuántos días van a ser en Buenos Aires para poder respetar el plazo que dicen las autoridades de salud? Me exigen una cuarentena de 10 días a partir del día 4 con lo cual el alta epidemiológica va a estar el día 14 ahí tengo que practicarme un nuevo PCR para poder viajar a Chile y ahí programaremos todo para que en esas horas en esos días esté ya llegando al país mediante que el examen PCR de negativo para poder llegar y poder ya ponerme a disposición para trabajar junto al grupo que es lo más difícil en términos laborales lo más difícil de asumir en estos días va a ser estar lejos del equipo lejos de los muchachos lejos de vivirlo como grupo que somos Bien ¿algo más que agregar? No, no como le digo llevar tranquilidad a los hinchas que el grupo como dije anteriormente la valía de este grupo y lo que ha conseguido y la fortaleza no radica en uno sino en el grupo no escasez sino realmente es un grupo que se hace fuerte siempre por haber laburado juntos y unidos y es en definitiva esta una prueba más dentro de un año que sabemos que ha venido siendo complicado para todos y estoy muy confiado y pido todo el apoyo para sacar adelante este momento y para afrontar estos partidos y todos los que se vengan por delante para hacer ese campeonato que nos merecemos como grupo y se merece la hinchada por todo el apoyo que nos brinda Bueno sabemos también que el plantel está contigo esta es una situación que escapa de las manos a pesar de todos los protocolos que se han cumplido en el plantel los PCR en cada partido así que no queda más de mi parte y del plantel también del club en general que estés bien que estés tranquilo que puedas estos días de cuarentena mejorarte y estos síntomas sean simplemente leves para poder tenerte de vuelta acá en Curicó Sí para mí es importante también cerrar agradeciendo muchísimo todo el apoyo que sentí en estas horas por parte de los jugadores por parte de la institución las autoridades realmente el área médica está todo el tiempo a disposición para cualquier requerimiento y bueno eso se agradece porque muestra a las claras la calidez humana que hay dentro de esta institución y bueno de mi parte cuanto antes querer estar cerca y volver al trabajo con el equipo como decía antes así que muchas gracias y bueno y para adelante que lo que se viene es muy importante para el club y hay que afrontarlo con el carácter y con la determinación que siempre mostró este grupo Perfecto Nicolás que estés muy bien Bueno muchas gracias y muchas gracias por tu tiempo estamos en contacto cualquier cosa gracias Dale a disposición Gracias 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 Gracias